¡Alarín! 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 ¡Amigos! ¡Alarín! ¡Alarín! Una vez más el protagonismo de los niños se puso de manifiesto en una colorida actividad denominada Feria de la Ternura, que realizó la organización de niños, niñas y adolescentes Amigos por Siempre en el sector 1, grupo 14 de Villa El Salvador. Comida, te quiero limpia. Es importante no botar la basura en la calle porque contamina el medio ambiente. Desde muy temprano, los niños de la organización Amigos por Siempre, colaboradores y sus familias, empezaron con la campaña Comunidad te quiero limpia, recogiendo toda la basura de su zona para crear conciencia en la población sobre la importancia de vivir en un lugar saludable, limpio y seguro. También lo que todos los niños se están trabajando y así también comunicarnos todos los vecinos que también dejemos limpio la calle para el bien de nosotros y de toda la comunidad. Otra de las novedades que los niños realizaron fue la variedad de deportes donde expresaron su gran creatividad, como con el fútbol de la ternura, que tiene un particular reglamento que promueve el compañerismo, respeto, la solidaridad y la no violencia. En el convencional hay mucha agresión, hay mucha falta de respeto y en el fútbol de la ternura hay amor, hay cariño, hay trabajo en equipo, hay solidaridad, respeto que tenemos entre nosotros, entre los equipos. En el fútbol normal no es normal que las mujeres jueguen, pero en el equipo de la ternura sí, porque podemos trabajar todos bien. Otro momento importante fueron los juegos del ayer, con los que padres, hijos y abuelos se divirtieron y compartieron juntos. Entre ellos estaba el salta soga, que les permitió demostrar su compañerismo, organización y sincronización. Así visibilizaron la importancia del juego y el sano esparcimiento con valores. Yo jugaba bastante ya, me moría por jugar ya, hasta el último lo terminaba yo. Si jugaba otros juegos, que había las tumbalatas, había este salta soga, la rebaladera, las bolitas, que hoy en día ya ni juegan los chicos, porque mayormente se dedican ahora a lo que es el internet, celular, esos programas de pelea, violencia, y a mí no me parece. También enseñaron a todos sus destrezas culinarias con el programa Cocineritos. Los niños hicieron gala de sus dotes como chef y demostraron que con las verduras sembradas por ellos mismos, es posible mejorar su alimentación y enseñar a su comunidad la importancia del consumo de verduras ecológicas. No, hemos trabajado en equipo. Primero hemos cortado la selga, de ahí la hemos echado en un tazón, de ahí hemos echado huevo, de ahí hemos cortado queso, lo movimos y de ahí lo ponemos en la sartén para que fría. Los amigos por siempre compartieron las diversas experiencias que vienen desarrollando en su organización con la colaboración y formación del INFAM, las autoridades comunales y madres. Una de ellas fue el Armado del Egos, donde plasmaron emociones y nuevas formas de convivencia con su familia y comunidad. Nosotros en este tiempo, los niños y adolescentes hemos representado nuestra imaginación, el amor, el cariño, el respeto hacia la naturaleza. Acá tenemos un parque donde los niños se respetan y van a divertir, comparten sus juegos. La caja de germinación es elaborada por los niños de la organización. La caja de germinación sirve para que las plantas puedan crecer ordenadamente y los cilindros, de esta manera como la plantamos, permite que las plantas crezcan con más rapidez y facilidad. La jornada tuvo un fin de fiesta en el que los niños y niñas demostraron todo su talento artístico. ¡Suscríbete al canal!